Miren quién está aquí La Daisy Y yo, miren cómo estoy Aquí en torno se acostaba con la Daisy Y anoche no me dejó ni dormir Sentaba como desesperada Se subía en mi cama Se bajaba Yo llegué como a las Ah, quiero llegar, llegué como a las Una y media, ¿no? Una y algo por ahí Así que buenos días, familia Ya es domingo, un día más Miren, tengo un tatuaje aquí De mentira, ¿eh? De mentira Nada más que ni me quité el maquillaje De que tenía un sueño Llegué con un sueño Y me vine a acostar derechito a la cama Y ya la dechi me cayó como Yo creo que como a las 3 de la mañana Me cayó la dechi Estuvo abajo del sillón Aquel que está allá En los pies Ahí estaba abajo Rascando, no sé Ahí haciendo como nido ella Y ya después se subió en mi cama Y quería como que la papachara Se le pone dura la panza Se le mueven mucho los bebés Y está toda chiflada Miren, hasta el mono carga ahí Hasta los monos Se cargan Abrazándolos Miren cómo está Se le mueven bastante Y se le pone dura la panza Dice Brenda Que son señales de los síntomas Que ya va Que ya se está preparando Pues para tener en cualquier momento Así que estamos al pendiente Y estamos apapachándola Va a ser bueno Dice Brenda Que seguro hoy en la noche Se va a aliviar Que va a empezar a aliviarse Como ven Gente hermosa Y yo miren El maquillaje El labial que me puse ayer No se quita para nada Es que esos no Esos duran bastante Y sí Más que llegué con mucho sueño Pero un sueño Que venía Híjole Durmiéndome Y luego un frillazo Anoche se puso tan frío Como a 30 Estaba la Brenda Ay no sé Pero estaba helado 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 Ahorita me voy a levantar Nada más que aquí Estamos apacheando la dechi Ya tenemos ratito aquí Yo ya tengo ratito Que me desperté Nada más estaba acostada Diciéndole a Brenda Que la dechi me desveló Ay ok It's ok It's ok Y ahorita ya son como las No hay media No Son como las no hay media ¿Ya te vas a levantar? ¿Ya te vas a levantar la dechi? Ya se quiere levantar No Mira Mira quiere que la tepa Pachando Miren Miren como se me recarga Miren Miren pues Así estaba Ay Dios En la noche así Así estuve Así Brenda Así Y yo me quedaba así Con el sueño encima La agarraba Y la acariciaba La dechi Y yo Con un sueño Pero como quiera No me dormía Bien Porque pues Ella Se me 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 mueven Se me mueven mucho Los bebés Ya dechi Ahora voy a estar aquí Todo el día en la cama Papachándola Mira aquí Están Mira aquí están Aquí están Los bebés Mira Ya se le bajó La panza Es que Ya está lista Que en cualquier rato Se va a aliviar Ya solo faltan Unas horas Nada más se le rompe La fuente Reventándose la fuente Ya Ahí ya Ahí viene Ya dechi ¿A qué hora Quiere que la tengamos Apapacheando? Te voy a poner la cola En la cara Anda en su cama Ahí también Está haciendo como un nido Ella Rascando Y Luego Se viene para acá Y también lo hace Como buscando nido Se está haciendo vuelta Sí pues Quiere que la apache Quiere que la tengamos Apapacheando Ya me cansé Ya me quiero levantar Porque me quiero quitar El maquillaje Me quiero quitar esto Hasta la ropa No me quité Miren Ay Del sueño que tenía Del sueño Que venía Híjole Y eso que llegué Como la una y algo No era muy tarde Que digamos Pero Pero bueno Yo a esa hora Ya estoy roncando El viernes Y el lunes Vamos a tener escuela ¿Para la otra semana? ¿Esta? ¿Para la otra? El 18 El 21 Vamos a tener Como cuatro días Cuatro días ¿De qué? ¿De qué va a ser? ¿De qué se va a festegar? Ni sabemos de qué No es nada Solo los dos días ¿No es de la primavera? No El de la primavera Es el marzo creo No, todavía faltan cosas ¿Cómo se ve? Esa estatuas Y me gusta Cómo se ve Miren Sí, es el marzo Son corazones Y me puse uno acá Es que tenía Muchos stickers Y te estaban poniendo Todo lo que querías Así como Cualquier figura Ay, me están hablando Ahora sí Muy buenos días Ya me di una manita de gato Ya me bañé Y pues todavía Se me ven los ojos Todos hinchados Pero bueno En la desvelada Y de verdad Que disfrutamos Anoche Nos divertimos Bailamos Ahí les grabé Creo que un poquito Con el celular Creo que nada más Cuando estábamos Cantando las mañanitas A la niña De mi amiga Alejandra Pero sí la pasamos Muy bonito Y bueno Pues ya Y así en pijama Familia Porque pues No, no voy a salir No sé A lo mejor más tarde Creo que como más o menos Como a las 5 Pero a ver que Todavía no estoy Al 100% segura Nada más falta acomodar Aquí el tiradero Que dejé Mira Como siempre El paño Lo voy a poner A la lavandería Para lavarlo Y acomodé aquí Mi cama Nada más falta Colgar este Que anoche Estaba tan frío Pero tan frío Pero no estábamos Afuera Estábamos en En el garaje Donde tiene Mi amiga Las cosas de su esposo Del billar Y no sé qué Ahí estábamos todos Este Estuvo muy bonito A mí me encantó Cómo organizaron Y este Bueno Nada más esto Me falta colgar En la dechi Creo que está No sé si está Abajo la dechi Mira dónde tienen Los monos La dechi Ahora se da Por esconderse Por andar así Y pues Yo creo que Por lo mismo De que pues Ya ella siente Que se va a aliviar En cualquier momento Y bueno Acá de este lado Acá están los muchachos Está Brenda William Y ya está lista La cama Para el parto Miren Brenda ya tiene todo Mira tiene todo Listo Allá está la partera La enfermera Toda la noche Estuvo ahí Este Checando a Dechi Porque Dechi No estaba tranquila Como que ¿Verdad? Estaba como media Como que Rara pues No dormía Caminaba de un lado Se iba para el otro Se metía a un cuarto Se metía al otro Y pues también Brenda pues Estuvo Cuidándola Y si miren Aquí está La cama de parto Ya lista Y se desveló Brenda anoche También Por lo mismo Miren Pues aquí tenemos Ya todo Guantes La bombita Para los moquitos Y también Estos son los Los collares De colores Que según Para cuando vayan Haciendo a sí mismos Vamos a ver Cuál fue el primero Y así Y ahí está todo Ya listo Y la Dechi Ah la Dechi Está en mi cuarto Está en mi cuarto La Dechi Y pues Ay 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 Está el sol Fuertecito Hoy va a estar Bien bonito el día Ya que ayer Estuvo Bien frío Ni modo Pues así está el clima Cambia nada más De repente Pero bueno Yo ya tengo hambre Voy a comer Me voy a comer Una pupusa Me traje unas pupusas Allá Con mi amiga Ni comía Ya creo que Nada más me comí Una Eso es lo que comí Por andar allá En el ambiente Bailando Ya ni eso Ni comí Lo que había ahí Y pues Es lo que voy Voy a comer una Con esta rica Salsita Miren Y me voy a hacer Un café Para la desvelada Porque miren Los ojos Todavía se me ven Hinchados Y más que No No este No me quité El maquillaje Yo creo que Pues más Se me irritaron Mis ojos Pero bueno Porque llegué Súper cansadísima Pero con un sueño Que ya no lo aguantaba Aquí están las pupusas Les voy a mostrar Las pupusas A ver Las voy a poner aquí Y ahorita Y ahorita me voy a preparar Un café No sé si hacerme un café De ahí de la cafetera O prepararme un café Negro Para la desvelada Oh no más Alguien me mandó mensaje Ay Y con estas uñas Con estas uñas Me voy a calentar una pupusa Es lo que voy a comer Nomás quiero una Ya ni sé ni cuántas Me agarré aquí Oh miren Aquí está Creo son cuatro Cuatro sí Miren Y están bien grandotas Me voy a calentar una En este plato Me voy a tapar Ah aquí tiene otro plato Mejor aquí Me voy a tapar Este lo voy a poner aquí Porque a mí sí me gusta La verdurita esta Uyla la que hay pupusas No quiero ahorita Todavía hay tamales ahí Hay tamales Esto es lo que me voy a comer Voy a guardar estas Y sí Uy ya no tiene Ya no tiene Se acabó No pues no me alcanza Nada más para Medias cubrir Voy a ponerlas aquí Todavía me siento así Como Como Con un sueño Por eso me di un baño Que como quiera Me lo tenía que dar Para Despertar Ya se metió esto Me voy a hacer Me voy a preparar Un café negro Chicas Negro para la deshelada Así mejor Para levantarme Para despertarme Tire 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 La rica salsita. A ver, voy a acarrear. Miren, está calentándose. Y pues, vamos. Siempre el café que más me gusta. Que es este, el de la olla. Ahora va a ser negro. Un azúcar. Caliente, ya se calentó la pupusa, yo creo. No le falta poquito todavía. Y sí, mira, hice un tiradero aquí. Me voy a limpiar ahí. Aquí está mi café cargadito. Miren nada más. Y ya está la pupusa caliente. Y esto. Y pues, buen provecho para toda mi gente hermosa. Eso es lo que voy a comer. Voy a poner una vez aquí. Miren, así. Mi café y la salsita. Falta la cuchara para agarrar la salsita. Ahí está. Y pues, buen provecho, familia. Nos veo en un ratito. No puede ser. Dechi ya va a tener bebés. Se los va a tener. Ya, Brenda se está poniendo los guantes. Ya va a tener Dechi. ¿Qué? Ya va a tener los bebés. ¿Vas a tener? Sí. No, ya lo sigo si es dueño. Ahí está. Mira, ya está apropiando. Ya va a tener los bebés. Híjole. Oh, my God. ¿Y la sabe? ¿Ahorita dónde vamos a poner los bebés? Ahí mismo. Nomás que las toallas para irlos limpiando. ¿Te ves cómo sabe? Ahorita voy a buscar otra toallita. ¿Está apropiando la bici? Sí, ya. Ya está apropiando. Debería, ahorita la encontró abajo ahí en mi cuarto. ¿Qué? Que ya estaba apropiando ella. Yo no sé si se le reventó la fuente ya desde la noche. Si ya se le reventó desde la noche la fuente, ¿no estamos? Sí. Voy a buscar unas toallitas para cuando salgan los perritos. Cuando salgan los perritos, híjole los limpiando. Sí, ahorita le voy a hablar a Isabel. ¡Ay, Dios mío! Estoy nerviosa, no sé. Tengo el aparato acelerador. ¿Oh, calentón? Sí. Esta es la camita. Ponlo a una temperatura más humilde. Es de la camita donde va. Donde va a tener la dechi. Pon están chiquitos. A ver. Ya está temblando. Se me hizo bien raro que... Sí, es que te estoy diciendo que desde anoche ella está así. No me dejó ni dormir también. Se me subía. Pues entonces ya pasaron dos horas. Sí, se me subía en la cama. Mira. No sé si creo que es el alimentario. Sí, es que por lo mismo del dolor. No ha comido nada. Es por los síntomas que siente. Pues es que se le pone dura la panza. Se le pone bien dura y se le afloja. Así está. Esos son los dolores. Hay que... Déjale que se relaje. ¿La toma de las que se vaya? Es que ya luego se quiere ir bajo la cama. ¿Le pone el libro? Ajá. ¿Te asustaron? Pues sí. ¿Cómo no? Le tronaron las rodillas. Ya, Daisy. Ahí. Ahí, relájate. Ahí, relájate. Ahí, se le pone bien dura la panza. ¿Por qué estás usando esto? Es... No sé si quiere agüita, no. ¿Se necesita agua? ¿Bebé, ¿quieres agua? Mira, ya está pujando. ¿No agua, bebé? Llama tantita agüita. Ay, no. Ya está pujando. Ay, Daisy. Buen trabajo, bebé. Buen trabajo. Ay, ya está pujando, hermano. ¿Qué cartas? Tú puedes, mi amor. Tú puedes. Mira, Juanito. Mira, Juanito. Mira, Juanito. Cuídate, Dechi. Ella se quiere como salir. Es que ella busca su lado, su nido. Ella, eh. Mira. Ay, Dios mío. ¿Y la bombita? Allá la bombita, ahí la tienes. No, Dechi. No, Dechi. No te salgas. Están pujando. No te salgas, Dechi. No te salgas. Aquí, quédate. No sé qué le haces. Ajá. Es que ella se quiere ir para su lado de ella. No, de ella. Ellas buscan a veces el lugar que ellos quieren. Ya, ya. Shh, shh, shh. Ya. Oh, my God. Juanito está nervioso. No, es que ahorita no le des agua si no quiere. Es que ahorita, pues, ella ahorita está con los dolores. Tiene muchos ahí. Ay, Dios mío. Mientras cuando ella le quite, le corte el cordón, yo lo limpio y se lo pego ahí para que... Y tal vez no vio el novio como me lo hace. Bueno, voy a buscar lo que quiero buscar. En el cuarto tengo, creo, dos cuatollitas. Ay, no puede ser. Ay, desde anoche yo... Ay, ay, ay. Se puso blanca. Regresa. Ahí está. Desde anoche ya estaba de hecho así. Bueno, desde ayer, nada más que anoche se puso ella más tensa. Aquí tengo unas toallitas. Ah, vale. Miren. Ya después me compro de nuevo toallas para... ¿Eh? Con esto. Ay, tenía otras chiquitas. ¿Pero dónde estarán las otras chiquitas? No, pues, ni modo. Esta es la única. Por lo menos, pues, está bien. Como quiera, no está mal. Está pujando. Para... Sí. Ay, la cámara no sé por qué de repente se pone blanca. No, no hay tanta luz. Espérame, le voy a quitar. Ahí está. No sé si le quiere venir a un cabrón. No sé, para... Déjala. No, pero sí está pujando. Porque no miro perros así acostados, pero ella está así sentada. No, es que como ella, pues, se acomoda. No, pero yo que estoy... Es que está pujando, ¿verdad? No, quítala. Está pujando. No, es que ella tiene miedo, puede saber. No, pero no. No, pero no. No, pero no. Quiere ir a mi cuarto, donde ella está. Cierra las cuartas. Cierra la, por... Cierra la, por... Cierra la. Allá en mi cuarto. Allá en mi cuarto, cierra la. No, no, no. Cierra los cuartos. Cierra los cuartos, porque se quiere meter en mi cuarto. Es que ellos buscan su lugar, pues, a ver. Ya cerramos las cuartas. Está pujando. Aquí estamos todos, 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 con las puntas, con los pelos de puntas. ¿Cómo dicen? Con los nervios de puntas. Con los nervios de puntas. Juanito también va a agarrar los guantes. Daisy, no. Mete para acá. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa al ratito. Después a ver qué. Todavía estamos aquí con los nervios de punta. Daisy todavía no... No ha nacido todavía el primero. Allá está pujando. Nada más que donde ella, pues, quiere. No quiso ahí, donde Brenda le hizo el tendido. No quiso. ¿Y sabe dónde lo está haciendo? En su cama. Y mire yo. Oh, my God. Miren. Y no quiso en esto. Ahí no quiso. Y, pues, ni modo. Donde ella, pues, quiera. Miren. Ahí está. Ahí se subió ella. En su cama. No, ya fue poquito. Adentro. Y, pues, ahí, ni modo. Donde ella quiera estar. ¿Qué hora es ni miramos la hora que empezó? Como la una y media, ¿verdad? Yo creo que como la una antes. Yo creo que doce como la una, más o menos. A ver cuánto dura. No, no, no. No, 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 ya de ahí. ¿Eso es lo que pasa? No. No. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, pues no está haciendo nada Ya A ver al ratito Ya, ahorita, pues ya Le falta Le falta todavía A ver cuánto dura Ay, ahí va Ya quiero llorar Ya quiero llorar Me tienes que ayudar a llorar ¿Me tienes que ayudar a llorar? Sí, ahí está Ah, Willia, tú ya estás preparado Willia, también con los guantes Ya ahorita, ya déjala que ella trabaje Mira Ay, viene Ya viene el bebé ¿Puedo llorar eso? Sí, es eso No, quiero decir ¿Puedo llorar eso? Es el líquido que aventó ella Mira Ese es el líquido que aventó ella Déjala ella Ella sabe lo que Lo que está haciendo Mira, Juanita, ¿está bien emocionado? ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? ¿Sí? No sabe todavía, dice Y aquí está que los mires ¿Es una niña? No, ahorita que nazca Ahorita que nazca Vamos a ver Niña y niña No deja ni ver, ¿verdad? Déjala, pues Es que ella se acomodó, pues, así Bueno, no sé ¿Es una niña o una niña? Ya, ya, ya A ver Creo que ya lo tenía afuera, casi Ya lo tenía afuera Oh, my God Ay, ya está Y ahí viene Ahí viene Ahí viene Oh, my God Mira, Juanita ¿Es una niña o una niña? No, sí Ahorita que nazca Espérate Y ahí viene Ahorita, ahorita No, Brenda Nada más con eso Brenda ahí tiene la bombita Ella tiene que le quitarle Lo Ella tiene que quitarle Lo demás Ella Ella se encarga De quitarle lo demás ¿Cómo va la partera ya? ¿Va bien la partera? Aquí está Brenda de partera Miren, ya le puso el El listoncito azul Porque es niño Y a la derecha está de nuevo empujando Ay, no Ya, otra vez Ya, ha hecho otro Se está asomando ahí la cabecita Las patitas La calabacía Las patitas Sí, ahí va otro Ya viene otro Y otra vez ¿Cuántas hay dos? No, quién sabe cuántos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío ¿Se va a salir de ese? Mira, Marita Bonito Qué bonito Pedacito ¿Se va a salir? Le vamos a poner a ese Juanito Ajá No No, tenemos más ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Está rápido? ¿Qué horas? ¿Qué horas? Ahí Ya 2.28 2.28 Acá está la lista ¿Sabes la edad que no? 2.28 Ahí está anotando A la hora que nació Y vamos a ver si es niña o niña O niño Y le voy a poner el collar Para saber quiénes son ¿Cómo ven? Va a hacer un niño otra vez No, es que tenemos Tenemos que saber quiénes son ellos Quiénes son los perritos Y sabes, ponense los pestaños Pórense los pestaños Yo me vi en el frío cuando me dijo Mari que ya Es que era lámpara Porque yo me preocupaba su lámpara Por la lámpara pues para tenerla ahí Lista Como ella lo limpia, ¿verdad? Ajá, ella le quita todo Le quita todo Como viene el vuelo Pues que así es, va Pues aquí estamos todavía Esperando otro nieto más ¿Qué será? ¿Niña o niño? Mejor niña A lo mejor es una niña ¿Se ve? ¿Ese niña? Ay, cómo está llorando No sé Ahorita te lo saqué Es que ella se encarga de todo Nadechi Ay, no más Qué bonita Yo no lo puedo limpiar de volada Sí, va Ya, de voladita ¿Sí está respirando? Sí, no, es que ellas empiezan a mover Vaya que ella le quita todo Ahí está la bomba Para que le quites el mocaje Los mocos Los mocos Sí, porque hay Yo he visto pues que lo hacen En la paquina de la ya Que cuando nacen Y no se mueven Empiezan a mover así pues A Para que empiecen a respirar A masajear A masajear Ajá Mari, ¿cuántas copas llevas? Veinte Ya estoy peda ¿Cuánto va a tener la DC? No sé Ahorita hasta que ella termine Vamos a ver cuánto se avienta ¿Y se siente? No sé A ver qué es esa Niña o niño Mejor niña Niña Ya que se eche la niña Sí Ya tuvo su primer niño Ya salió el primer varoncito ¿Cuál es el que acaba de salir? El otro El primero Ahorita ella la va a cortar ¿Ya le quitaste el moco? Sí ¿Está chiquito? Ahí está ¿Ella le corta todo? Sí, todo Ella se encarga Isabela Ella se encarga de todo Está igual Los animalitos se encargan de todo Vamos a llevar como a este Como el instinto pues de animalitos de aquellos Sí Sin que nadie les diga nada Ni las sentencias Y nadie ya sabe qué hacer A mí no Lo que es la naturaleza Y la aguleta bien atenta Otro día me van a estar loco los perritos de Tetriscan Ya, yo cuando ando en Corre y Corre Ah, no Y Ahora van a ver bien bonitos todos o todas las casas Me van a morrer Pues aquí estamos emocionados ¿Qué es? Ah No se pueden ver Déjala que termine Es niño o niña No pues, no sabemos Dio Juanito, yo quiero saber Déjala que cabe El otro ya se subió arriba del otro Son dos Pues por eso ya salió Es niño Niña ¿Segura que es niño? Valió tostada Un niño va a tener Ya necesito a la niña No va a tener una niña nunca No, espérate, te da falta Te da falta Debe ser la fantasía Estoy agritado Un niño Bueno, pues volvió a salir Varón No sale Espero que el tercero Ya sea la niña ¿Vas a poner un nombre? No, ahorita no Vamos a ver Espero que el tercero Ya sea la niña Qué nervios estar ahí esperando ¿Verdad? Va a estar Va a estar como Que va a estar Si va a salir hembrita Varón Voy a cargar mi celular Porque ella se está descargando Bueno, vamos a ver cuánto Tiempo más Se avienta Dechi Para el tercero Ya es la final Eso es lo que tuvo Dechi Tuvo cuatro hermosos bebés Miren nomás Tres niños y una niña Tres niños y una niña La de collar rosita es la niña Ahí están Ay, qué lindo Está uno más claro Un color cafecito más claro De este lado No se ven bien Por la lámpara que está ahí Pero lo que veo Que este está más claro ¡Uy! Daisy Es que ella tiene maña De pelear Como cuando uno Le va a quitar los monos Así Pienso que no se quitaron Más bien Ajá Ahora va a pelear Los bebés Como si fueran los monitos ¿Qué es eso Daisy? Ahí está la Daisy Ya con sus babies Ya Cuatro hermosos babies Ahorita se va a lavar La cama esta Para que esté limpia Porque pues Ella quiso aquí Y no quiso allá Ahora pues Ni modo Y se va a recoger ahorita Todo esto Y aquí está lo que apuntó Brenda A la hora que nacieron Y bueno Todo eso Ella Solamente ella sabe Y pues felicidades a la partera Aquí está la partera Ella es Ella fue la partera La que estuvo el pendiente Que salieran todos con bien Quitarle los mocos Limpiarnos Daisy está cansada De tanto apujar Fue bien buena Tras de otro No duraba mucho ¿De verdad? Cuatro horas Cuatro horas Para ver Con los cuatro Fíjense nada más Ella se apujó Cada treinta minutos No, no No duraba mucho Se los aventó rápido Y bueno Pues yo ya voy de salida Acá de este lado Me veo yo Y así voy Con este suatecito Porque si está un poquito fresco Y este Voy a ir con mi amiga Alejandra Mi hermana Mi cuñado Vamos a ir a ver un partido Y pues El recalentado también Así que se Vamos a ir a comer El recalentado Y a charlar Otro rato más Y pues así voy Ajá Sí, lávala Tienes que voltearla Para meterla a lavar Y bueno Pues sí Ya la Daisy Ya Ya estuvo Eso fue todo Lo que tuvo Cuatro Bebecitos Hermosos Voy a recoger aquí un poquito Antes de irme Miren Le voy a ayudar a Brenita A recoger Porque pues tenemos Un tiradero Mi celular Que se está cargando Y ya Me voy a ir Porque ya son las Cuatro Quince Y se me van Antes de las cuatro y media Porque van Van a llevar cerveza Y no sé qué van a pasar A la tienda también Y sí Pues nada más A platicar A pasarla bien Con mi amiga Alejandra Allá estar Este Un rato Sí La Daisy Ya no quiere Que agarremos los bebés Los pelea Como si los peleara Si peleara un peluche De mono Así Tiene cuatro ya Ya nada más fueron cuatro Tres Tres hombres Y una Una mujercita Es una Una mujercita ¿Tú crees? Una Mujercita ¿No salieron dos? No Salieron tres varones Y una mujercita Nada más No No más Vamos a dejarla descansar Hay que estar descansando Porque Ahorita Le cambies la comida A ver si quiere comer Al ratito ¿Cuánto van a traerse? Pues apenas nacieron Y ya quieres que estén grandes Yo quiero como correr ¿Ya los quieres ver corriendo? Ándale pues Vamos a ver si es cierto ¿Ja, ja, ja, ja ¿Ja, ja, 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 ja